Nuestro pasador para presentación de el galón de ambos equipos. Número 10 por la도a. Número 13, Jacqueline Ray. Número 14, Juliet Cecilia. Número 16, Romita Cabrera. Número 6, Charivżyć Jones. Y el Líbero 17, Anastella. Coach, Larry Delfina Gesun Capitano de equipo, Dayanalyz Ali Assistant Coach, Rubén Rosalia Tims Takamachi Número uno, Maya Gomez Número cuatro, Lidesmaria Camelia Número cinco, Jurgelis Merlens Número nueve, Crestos Proto Número diez, Mística Gómez Número diez, Joanis Lórez Número tres dos, Joan Dania Número diezcuatro, Janila Arribas Warrington Número diez cinco, Anais Coradas Número dos, Merle Oldhock Coach, Libro Tate Ocho, Kislem Centiñuel Coach, Raymond Ravomarca Asistipa Julaita Winster Y Rachel Gibbs Primer árbitro Charlotte Royal Asistipa Fanny Illes Scorer Lansing Celestina Y a scoreboard Shelley Martes Primer partido De Serie 5 Final Femenino Superior Stata Contra Swatka Stata Swatka Servicio Dan a favor Di Shua Talari Da Servicio Chiapelli Geraito Número 3 Punto Número 1 Para Shua Talari Jacqueline A Servicio Punto Número 2 Tata Swatka Tata Swatka Tata Swatka Ray A Servicio Punto Número 2 Especial El juguato Número 2 Jacqueline, ¿qué te va a ir a su visión? Punto para Staka Corta 3, cada uno A servicio, Shanila Rivas, Warrington Punto para Staka Mahachi Warrington, ¿qué te va a ir a servicio? Punto 4, a Staka Suatanari Más servicio, Ranális Aleí Punto 5, ¿qué te va a ir a su visión? Punto 5, ¿qué te va a ir a su visión? Punto 5, ¿qué te va a ir a su visión? Punto 5, ¿qué te va a ir a su visión? ¡Ale! ¡A servicio! ¡Punto tres pasos! ¡Vacamos aquí! ¡Punto tres pasos! ¡A servicio! ¡Jurdelis Mellos, número cinto, estaca! 1, 2, 6, Tashuatenaru, Cecilia, Tascor. Celia, Cecilia, de servicio, 1, 4. Punto 7, Tashuatenaru. Sonala, Tashuatenaru, de servicio, número 4, Tashuatenaru. Punto número 8, Tashuatenaru. Blok, di sonala, Tashuatenaru. Cecilia, de servicio, 1, 4. Tashuatenaru. Punto número 4, Tashuatenaru. Payo, de servicio. Nafin, de servicio, di sonar, Tashuatenaru. Punto número 4, Tashuatenaru. Punto número 4, Tashuatenaru. Punto número 9, Tashuatenaru. Tashuatenaru. y Joen Dania, que es tu repas, Tata. En el servicio, Joen Dania, el número dos, que es dos. Puntos diez, Pachua Canario, Celestina, el número dos, Pachua Canario. En el servicio, Celestina, el número dos, Pachua Canario. Puntos outside, punto seis Pachua Canario. En el servicio, el número dos, el número dos, Pachua Canario. Punto de hoy, Jesús Pazacar, pago de servicio Pazhuata, la servicio, Sonana Phillips, número 8 Punto de hoy, Pazacar, pago de servicio Punto de hoy, Pazhuata, Pazhuata, Pazhuata Punto de hoy, Pazhuata, Pazhuata Punto de hoy, Pazhuata, pago de servicio Maya Gomez, capitan de equipo Punto 8, Pazhuata, 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 Pazhuata Pazhuata, 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 Pazhuata Pazhuata, 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 Pazhu 4, 4, 3, 8, Takamahashi. Corrego, de la Turin de Ribe, en Carioque Song Festival, el 6 de Juni, en el Club Vichel, Pehoco, y su amigo, también canta. Buscabo Karchi, tiene participante, en la oficina número de Pehoco. Buscabo Karchi Lins, en el Sur. Xecilin Ray, P as decrease, en el Servicio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Alegui en el servicio! ¡Pasua Panari! ¡Alegui en el servicio! ¡Pasua Panari! ¡Pasua Panari! Pinto número 18 ¡Asta Panari! ¡Blat! ¡Bistaca! ¡Alegui en el servicio! ¡Capitan Lioti Po! Pinto número diez ¡Asta Panari! Chiuen Dania Kastori El número 23 es dos Acervicio, acervirme nole Pat Patamahachi El número 4 es Pairo Acervicio Taksua Canary by Kastori Julián Cicilia El número 24 es Pairo Acervicios Tún Ventura Chonella Pellips En applications Checkmate Aberta ¡Gracias por ver el video! 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 a suatanario punto número 4 a suatanario last point set point Francisca, que te va de servicio, Pashuata Nari, el número nueve. Punto 25, Solana Férez, Pashuata, gana en promesa 25-21. Un saludo especial, doctora Metonandi, pues, nos estadística, gana en, grabando duro, compilando las cifras, gana en el café rojo. Fotógrafo, Maritza Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Cant aluminium y el otro! ¡Gracias! 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 En servicio, Mayan Gómez, Capitán Staca Machache Punto número uno para Taka Bahachi Taka uno, Taka cero La servicio, Maya Gómez Capitán Punto número uno para Sata Nari La servicio 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 para Sata Nari punto para ser Takamachi, Joel Danya, número 22 de score la servicio, Surgelis Noyles, número 5, Paz Taka punto número 6, Paz Taka la servicio, Kandy, Francisca, número 9 punto número 7, Paz Taka Paz Taka Francisca, número 2, Paz Taka Paz Taka Número 4, Joan Daniela Pascúr Donizos Pashtaca Maggi Gracias Luisio, el nombre de Squatter Pashtaca, Shanila Warrington Isonela Pascúr Pinto Ingorocio Pashtúa Canari Gracias Luisio, el número 2, Celestina El número 2, Celestina El número 2, Celestina Un servicio, Joel Dania, el número 2, Pashtaca Tanto número 2, Celestina Y Sonela Phillips, Pashtaca Maggi Y Sonela Phillips, mes en el servicio, Pashtaca Maggi Falta de grabación, punto número 10, Celestina Y Sonela, el número 2, 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 Celestina Pashtaca Maggi Número 2, Marlon Alvaro. Punto número 7, Rastakamahachi. Met y Cecilia. La servicio, Olvaro, número 2, Rastakamahachi. Punto número 8, Rastakamahachi, Cecilia. Punto número 8, Rastakamahachi. Punto número 8, Rastakamahachi, Cecilia. Rastakamahachi, Castoro, Guía. Toco y Paltaro. Punto número 8, Rastakamahachi. El veterano, Jacqueline Wright, la servicio, número 13. Punto número 10, Rastakamahachi. Punto número 10, Rastakamahachi. La servicio, el capitán Maya Gómez, número 1. Punto numero 9, Rastakamahachi. Punto número 10, Rastakamahachi. Mispertango número 1, Rastakamahachi. Punto número 10, Rastakamahachi,.. Punto número 10, Keynicía. Punto número 10, Los tatakamahachi. Lindo Nuevo Yosun, Paz Takawachi Walter Tokio Gómez, ¿cómo va el servicio? Lindo Nuevo Yosun, Paz Takawachi Gómez, 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 Paz Takawachi Paz Takawachi Maya Gómez, Paz Takawachi 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 Paz Takawachi Paz Takawachi Gómez, Paz Takawachi Gómez, Paz Takawachi Gómez, Paz Takawachi Paz Takawachi Gómez, 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 Paz Takawachi Manos, en servicio Pinto en el chico Takamahachi Manos, es por Vía Servicio Pinto en el chico Dereza, tres Pinto en el chico Pinto en el chico Pinto en el chico Pinto en el chico Pajuata Nari Francisca en el servicio Pasada Punto número 18 Pasada Mari Francisca de Sforo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Prometan hoy Pili Pashtakamahachi Lanta atrás 18-17 Y también 7-1-0 Es un poco para recordar Tour participante Y Tour fanático Y de son festival Carriotestay 16 de junio En el Club Ixado Busca bucarci Siga participante Y miembro En el que es un poco Un time out Papanga Chagadari Dilanti 18-27 Dilanti Nacer 1-0 Nacer Vicio Candy Francisca Número 9 Punto 18 Pasada Mari La servicio Yanila Warrenton Número 10 Cuatro Set Empatar En el 8 Punto Descobre Swanala Félix El número 8 A score Es un poco La Punto Y Y Y Y Celestina, uno de dos, nuestro vicio, pasó a Canary. Punto número 20, pasó a Canary, Sonala Félix. Celestina, uno de dos, nuestro vicio, nando adelante, 2018. Payo, nuestro vicio, Punto número 19, Pacamahachi. Nuestro vicio, Chowen Danya, uno de dos, Pastaka. Algo del vicio, Punto número 21, pasó a Canary. Sonala Félix, número 8, a servicio, pasó a Canary. Punto número 22, Julián Cesuría, que scorta a Canary. Taimou, Spanish Takamachi, nando dos, u último, di último. Leso de cámbio, pilotogno, Leno de atrás 22 ,19, un dobry número 3, 1,0. ¡No! 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 Pachotor ¡No! ¡No! Pero de servicio Punto Pasta Tamahachi Punto número tintu ¡No! No dos ¡No! PASTATA hay un servicio punto 23 paso a tanar cambio paso a tanar pasalinarle auto agrega yosumi yonis laura yonis punto 21 el número 5 de servicio maya gómez número 1 punto 24 número roll barrero ah cambio schwa sacca número 1 marlene pos ne Celestina Gregorius Número 10 Último punto No servicio Alei Capitán de equipo Paso Adanari Punto 25 Isuata Adanari Pagada de poza 25.000 Van a dar el tronero 25 Y su Nanda Pilati Pagada Cuata Adanari Saca Cero Pagada 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡vincul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelar! ¡Arтакa! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Charity! ¡Bumbala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!